Con las palmas arriba, 3M Producciones Rita Ríquez Como dice, a ver Lo canta Gema Martínez Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Y me acompaña con las palmas Palmas Que necesitaría jugar mi papel ¿Cómo? Oh, lo sé Se ha hecho tarde Para volver Para la gente del Norte Rita Ríquez Del Centro Producciones Seguimos Ahora que ya mi vida Se encuentra normal Como, como dice, a ver Tengo en casa que sueña Con verme llegar Clásico Clásico Ahora puedo decir que me encuentro de pie Para Tomás Sánchez Ahora que me va muy bien Y quiero palmas arriba A ver Ahora que con el tiempo logre superar ¿Cómo? Aquel amor Aquel amor que por poco me llega a matar Y el que lo sabe lo canta Y el que lo sabe lo canta Lo canta Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi bomba se hace frisa Si pudiera despertar y no pensarte lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé lo diría Lo canta Walter Leiva Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no dolería Mi amigo César Carosa Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería ¿Y cómo dice a él? Que yo no soy de capi hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Y me acompañan a ver Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Te lo hago a otra Y era de mi boca Porque me pagaste así Porque me como quiero yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de capi hueso La familia Cajero Y me sigo amando hasta los huesos Me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí